¡Aleluya! ¡Preciosa! Oye, qué dicha que vino, Rina. Que dice que venimos. Claro, qué dicha que estamos. Oiga, desde ayer andaste... Yo me comí un ceviche delicioso. Delicioso. Y luego llegó Lunita y se trajo unos patacones rellenos. Y me volví loco. Te volviste loco. Le quité el plato. Oiga, desde ayer andamos de fiesta. No, usted, yo no. No, yo va a ser malo contra. Usted, yo no. A mí me parece, no sé, estaba hace un cumpleaños de un amigo mío. Yo tengo actividades. Ah, son actividades. Ah, bueno, perdón. Oiga, pero qué bonito, ¿ah, Jenny? La pasamos bien. Lindísimo, lindísimo. Aquí anda el compañero camuflado. Ah, anda camuflado. Pero por dicha que... Como si no ha pasado nada. Qué bien, qué interesante. Bueno, de verdad que estamos muy contentos de que usted está aquí con nosotros y que la está pasando bien. Ojalá disfrute, comparta. ¿Sabe qué le vamos a regalar a la primera persona? Que nos ponga un lindo comentario. Le vamos a regalar una cena para dos personas. ¿A dónde? ¿A dónde, Reina? En el Mirador América, que es uno de nuestros patrocinadores. En el Mirador América. O sea, van a cenar dos personas. Qué rico. Ah, qué delicioso. Gervitan y toda su tropa lo va a atender a usted bien. Ponga el comentario. Recuerde que lo ponga, lo pone. Y Teto, ¿están saliendo los comentarios hoy? No, hoy no van a salir los comentarios, pero mi distinguida amiga va a tener... El registro. El registro. Y ahorita nos dice quién se ganó la rica cena para dos personas. Oye, me salió para toda la gente, está en Relax, también aquí comiendo boquitas. Tenemos un fresquito, un gran ocho de jueves. Estamos, estamos. Qué gusto. Claro que sí, la estamos pasando en el mejor lugar donde usted tiene que hacer sus eventos aquí en Relax. Y recuerde que vamos a estar dos veces al mes aquí. ¿Qué sigue, papi? Cuénteme. Ya ahora no sé, porque no sé usted qué hizo. Ah, bueno, el que manda a selva. Tiene que ser, yo creo, duranguense, si no me equivoco. Si sale Doña Juana otra vez, estamos mal. Oiga, si sale Doña Juana. Si sale Doña Juana otra vez, si es duranguense, es Doña Juana, ¿verdad? ¿Es Doña Juana? Vaya regreso, es la tercera, entonces. ¿Es la tercera? Sí, lo acudió. Yo me quedo con la muchacha, corra. Bueno, quede usted ahí. Vamos a seguir conversando, saludando a los artistas, por ejemplo, ahí está. El señor Randall Casanova. Correcto. Es su combatiente. Haslyn, Yasil, 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 yo no sé, pero esta mujer canta hermoso. Super lindo. Que siempre viene por acá. Ganó el tercer lugar en la competencia que tuvimos de Cantando por un Litro, la última vez. Imagínense, imagínense. Ahora vamos a cantar por un leño. No mentiras. No, no, es una excelente cantante. Siempre me ha gustado su particular voz. Su particular voz. Mientras resuelve, aquí estamos con Cámara al hombro, Cámara 2 al hombro. Saludos a mi mamá que me está viendo desde casita y a toda la gente que está apuntada. Hoy es un día especial, además. Correcto. Yo me siento honrada, en realidad, con tantos artistas, Jack Senior. Yo creo que nunca hemos tenido tantos en un programa. Sí. Y los que faltan por salir, porque usted no sabe, esta mesa acá a la derecha, cómo hay artistas ahí. Ah, no, sí, yo sé que sí. Sí, sí, sí. Ahí el único que no canta nada de eso es el homenajeado, que es Oppo. Pero él hace otras cosas. No, no, canta lindo, es una broma. Sí, canta también. ¿Usted no ha escuchado cantar Oppo Urge, esas varas así? No, yo nunca lo he oído cantar. ¿Usted me estaba tomando el pelo, no? No, 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 Oppo la da, Oppo la da. Sí, sí. Oppo la da, Oppo la da, sí, 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 sí. Yo creo que me estaban hablando de tonta. Había un proyecto, había un proyecto que se llamaba... Oppo, dicen que usted canta, Oppo. ¿Canta lindísimo? Sí. ¿Ha cantado debajo también? ¿Debajo de la mesa? Debajo de la mesa. Y allá en la puerta también, en la puerta del rincón. Debajo de la comida también.